¿Cuál fue el resultado de los futbolistas? Yo creo que hoy también porque hemos trabajado y hemos competido para ello y nos vamos satisfechos con el trabajo, nosotros somos un equipo que tenemos nuestras limitaciones, sabemos que tenemos que trabajar, que correr mucho más que los contrarios y hoy lo hemos hecho, nos han salido las cosas bien, incluso hemos podido matar partidos en el 1-3, una ocasión clarísima de Ale, pero bueno, satisfechos por el trabajo. Si es verdad que cuando ya el Fútbol Deportivo Arena ha volcado todo el juego contra el área de la Unión Deportiva Roteña, Expósito se ha convertido como jugador muy importante en la zona alta, creando muchas ocasiones de peligro en contra de la portería del Fútbol Deportivo Arena. Sí, sí, hemos tenido un par de ellas clarísimas, sobre todo las que te acabo de comentar ahora mismo, también el campo creo que nos ha peor adjudicado en ese sentido, pero bueno, sabíamos que ellos iban a salir a Porto en el segundo tiempo, iban a arriesgar, y bueno, intentaba aprovechar nuestras ocasiones, hemos podido matar partidos, como te acabo de decir, y no ha sido así, hemos estado sufriendo hasta el final, cualquier jugada con el campo como estaba, y estando los dos de equipo medio prácticamente en nuestra área, pues cualquier balón nos podía haber perjudicado, pero bueno, no ha terminado el partido con victorio de la Roteña, nos hacía mucha falta, la verdad, creo que el estímulo de la gente y la autoestima le va a subir bastante, y que nos sirva para seguir compitiendo y seguir disfrutando de esta categoría, que para eso nos la ganamos el año pasado. De todas maneras, hay veces que no se explica a uno, porque la Roteña venía en una posición muy baja de la tabla, y cuando tú ves jugar a equipos como por ejemplo la parte del partido, que se ha podido jugar medianamente en condiciones, un equipo que refleja bien, que está bien situado en el campo, y que llega arriba con gente muy importante, a veces, como te digo, no se explica a uno cómo puede estar un equipo ahí metido en la zona baja, ¿no? Son dinámicas de fútbol, yo creo que, se lo he dicho antes a ellos de empezar el partido, venimos de tres partidos de competir muy bien, donde la suerte no nos ha sonreído, las cabezas no podían por circunstancias del árbitro, que no es algo que me guste recargar, pero bueno, influyó bastante en el resultado, un partido donde podíamos haber conseguido algo, en los barrios igual, creo que fuimos mucho mejor que ellos, y bueno, yo estoy orgulloso del equipo, porque compite 100%, y luego, bueno, intentamos de utilizar nuestras armas, que es el orden, la competitividad, y aprovechar a un delantero como Alex Espósito, que la verdad nos da muchísimo ahí arriba, ¿no? Bueno, pues nada, enhorabuena por vuestra victoria aquí en el Municipal de Fútbol, que os vaya bien durante el resto de la temporada, y como te he dicho, tenéis equipo para no estar en la zona donde salís. Vale, muchas gracias, yo deseo lo mismo, sé que el Jeren al final va hasta ahí arriba, y bueno, desearle más fuerte el año pasado, que al final se quedó ahí en las puertas, ¿no? Muchas gracias. Javi, dos goles de la Altenation. Sí, la verdad es que Jeremie está trabajando muy bien ahí, estaba jugando de interior, hoy por circunstancias ha jugado de lateral, tiene mucha capacidad de trabajo y de llegada, y bueno, esa llegada ha hecho que pueda hacer los dos goles. Le doy la enhorabuena, porque su trabajo siempre es encomiable, y bueno, se lleva el premio de haber hecho dos goles. Otra circunstancia, Johnny, lateral, central, lo ha hecho impresionante, ¿no? Sí, porque bueno, estamos teniendo muchas dificultades durante el año, tenemos una plantilla muy corta, estábamos con un central solamente en la plantilla, como es Vicente, y Johnny se ha adaptado perfectamente, creo que ha hecho un partidazo, y bueno, hemos descubierto que podemos contar con él en esa posición también, ¿no? Tres puntos, que puede ser el comienzo de una buena racha. Hombre, espero que sí, ¿no? Yo creo que nos va a dar mucha moral, que sabe que competimos bien con cualquiera, la categoría es muy igualada, a cualquiera se le puede hacer daño, fuimos capaces de empatar en Ceuta, un muy buen equipo, hemos ganado hoy aquí en Tajerena, y bueno, la línea es esa, partido a partido, competir con el rival que nos toque y al final, pues bueno, veremos dónde estamos. Vale, muchas gracias a ti también a Tajerena, porque nos van a hacer las imágenes para que nosotros las podamos ver allí en Rota. Muy bien, vale, gracias. Gracias. Gracias.